Por realizar actividades de extracción sin autorización y no aplicar las medidas operativas que le señalaron se debían realizar en la visita anterior de la autoridad, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, impuso clausura total temporal a Banco de Material Geológico ubicado en el municipio de Lagos de Moreno. La dependencia estatal informó que la clausura permanecerá hasta que cumpla con la normatividad ambiental vigente. Se detalló que la sanción impuesta fue en resolución al procedimiento administrativo instaurado en contra de la persona responsable del Banco de Material Geológico, quien se señaló que de forma irregular llevó a cabo la extracción y aprovechamiento de roca basáltica sin acreditar poseer la autorización condicionada que emite la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, ni tampoco presentó el estudio de daños y posibles afectaciones ambientales que pudieran resultar por la actividad de extracción. PROEPA comunicó que la sanción es conforme a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de evitar un daño al equilibrio ecológico del lugar y sus alrededores. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.